¡Aplausos! Estamos a punto de iniciar el primer fin de semana de diciembre, así que aprovechelo para disfrutar, compartir con su familia y realizar las compras que más necesita. Nuestra primera alternativa se llama Portón Market. Tenemos 30 expositores que van a mostrar lo mejor en todo, pues no, tenemos expositores de bombones, tenemos accesorios como para mascotas, tenemos decoración, tenemos disutería, en fin, las personas que nos van a poder visitar hasta el domingo 6 de diciembre, estamos aquí en el Hotel Sonesta, de 10 de la mañana a 22 horas. El proyecto Salva una Familia, orientada a restaurar hogares que han sufrido problemas, nos invita a su clausura con un evento lleno de show y música, dedicada a Jesús. El evento se denomina el cumpleaños del Señor Jesucristo y lo vamos a desarrollar el día domingo 6 de diciembre a las 5 de la tarde en el estadio Alberto Spencer, aquí en la ciudad de Guayaquil. Pero también en todo el Ecuador estamos en el mes de diciembre llevando este mensaje de restauración familiar en todas las provincias, en todas las ciudades, porque el proyecto fue enfocado a todo el Ecuador. Si usted no ha comprado los regalitos de Navidad, este sábado tiene la oportunidad en la Feria Mamá Emprendedora. Vamos a tener una variedad de productos y servicios que van a ofrecer 40 expositoras, todas madres. Esto va a ser el Kennedy Norte en la guardería Brasaditos Day Care. Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mira, vamos a tener ropa, calzado, detalles y accesorios para niñas, para niños. Vamos a tener juguetes, vamos a tener para toda la familia y para los niños show de magia. Vamos a tener show de títeres. Y bueno, queremos tener un día especial para ofrecerle al público aquí de Guayaquil. Este domingo comparten familia y denle la oportunidad a un niño de tener una Navidad inolvidable, con una sola acción, pedaleando. Este domingo 6 de diciembre vamos a realizar nuestra tercera edición de Pedaleando por la Navidad. Tenemos un convenio con el Liceo Panamericano, entonces vamos a trabajar ambas instituciones en beneficio de algo muy importante. Quienes son los niños de los diferentes recintos del Cantón San Buerondón. ¿Qué tienes que hacer? Lo único, tienes que acercarte a cualquiera de los cuatro puntos que tenemos. Los dos del Liceo Panamericano, también con nosotros, Universidad Ecotec. Tú vas con un regalito, sí, cualquier regalito que tú desees. Te inscribes tranquilamente en admisiones de cualquiera de los dos establecimientos y te dan un número. Este número es para que puedas participar este día domingo a las 8 de la mañana, que sale a partir en el Liceo Panamericano. Estas son las opciones. Nosotros les deseamos un excelente fin de semana. Pamela Zambrano con S, de Casa en Casa. Lindo, lindo, lindas actividades. Vamos a apoyarlas.